Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en vivo T1 Pro 5G. Para eso tenemos que acuadrar aplicación ajustes, después de eso bajamos la lista hasta el final, y aquí abrimos penúltimo afión sistema, más arriba tenemos que abrir tercera afión idioma introducción de texto, y aquí primera afión idiomas, luego después de eso aquí más abajo tenemos que elegir añadir un idioma, y aquí elegimos un idioma que nos propone nuestro dispositivo, por ejemplo que era añadir romana, bueno tenemos que elegir de qué región queremos usar, de República Moldova o Rumanía, por ejemplo Rumanía, y después de eso solamente para cambiar nuestro idioma en nuestro dispositivo tenemos que mantener presionado, presionado, y colocar de primera, y de esta manera como vemos hemos cambiado el idioma en nuestro vivo. ¡Vamos a esperar este vídeo! ¡Dejadme un buen comentario! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!